Pues iniciamos la semana con el pie derecho porque tengo a mi lado izquierdo al caballero José Manuel Peniche Marenco que es parte de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM. Pero él mismo me dijo, ¿sabes qué Abraham? Quiero que mi dame es Manuel Marenco, ¿es correcto? Sí, ¿cómo estás Abraham? Buenos días. Pues bueno, es ahí donde mucha gente me conoce, me identifica. Se pone un poco celoso mi padre, pero bueno, es parte del show. Oye, el día de hoy vamos a platicar acerca de dos temas muy importantes. El número uno, el viaducto de Puerto Progreso. Platica un poquito acerca de eso. Mira, fíjate, tengo la oportunidad de platicarte desde dos perspectivas muy importantes. Primero, vamos a la necesidad de esta obra. Un servidor ha estado involucrado ya por mucho tiempo, desde el inicio, desde octubre del 2020, en el inicio de los trabajos del Tren Maya, en donde Progreso era un punto importante para esta mega obra. Pues por ahí entran y han estado entrando todos los materiales o muchos de los materiales que se usan para concretarlo. Pero, pues hemos empezado a tener dificultades desde el día uno, porque ese puerto, que fue una obra ícono y visionaria del exgobernador Víctor Cervera, que hoy por hoy está rebasada. Por ahí entran durmientes, por ahí entran rieles, por ahí entran materiales de construcción. Y el balasto, que ha sido uno de los materiales más emblemáticos del tren, porque, aunque muchos no lo conocen, el balasto es la última capa del tren. Y es una piedra volcánica que se extrae en Veracruz, Oaxaca, Puebla, una parte, pero ha habido un poco de desabasto en esa producción y ha habido que traer de otros países para completar los millones de toneladas. Y el problema que vivimos desde el día uno es que el muelle estaba rebasado y no tenemos los espacios. O sea, ahí le llaman ventana. Entonces, para que te dé una ventana es para que atraque un barco. Entonces, a veces te programan ventanas hasta de un mes de diferencia, porque no hay espacio. Hay productos que entran por el puerto de Progreso que son necesariamente, no se pueden cancelar su entrada, los perecederos, en el tema de cruceros, que es muy importante para el Estado. Entonces, hay ciertas embarcaciones que tienen preferencias para llegar al puerto. Y ahí ha habido un atraso en recepcionar. Te puedo comentar que ayer terminamos una obra titánica, porque descargamos un barco de barasto de 39 mil toneladas. Y solo nos dieron 72 horas para la descarga, porque tenía que pegar otro barco. Oye, tengo una pregunta. Y esas 39 mil toneladas, ¿normalmente cuánto tiempo debe de tardar? Bueno, pues mira, si un camión grande, un camión de una góndola que le caben 40 toneladas, pues necesitarías mil viajes. Entonces, cálculale mil viajes en una hora con el proceso de la carga desde el barco al camión, pues cargas un camión cada 5 o 10 minutos, solo cargas 60 camiones por hora. Entonces, divídenlo. No alcanzarías a hacerlo en ese tiempo. Tuvimos la oportunidad que este barco, previmos y tuvimos cuatro brazos cargadores. Entonces, cargábamos cuatro camiones al mismo tiempo, 24 por 24 sin dormir, relevos y relevos cada 8 horas. Impresionante, porque aparte la seguridad del muelle es muy importante, la gente tiene que estar fresca, los operadores hay que renovarlos. Bueno, es titánico, la verdad. Terminamos, eso lo empezamos el día, si no me equivoco, empezamos el jueves por el mediodía y el domingo, el sábado, perdón, a las 6 de la tarde ya habíamos logrado la meta. Impresionante. Se bajaron todas. Se baja primero un resguardo que está a 16 kilómetros, que está en Paraíso. Ahí se acumulan esas 39 mil toneladas, posteriormente para ser trasladados ya a los tramos donde se va a extender. Correcto, correcto. También por allá hay otro tema que es muy importante, el tema del tramo, el Tren Maya. Platica un poquito, ¿dónde entra Manuel? ¿dónde entra ahí? Fíjate que es una historia que cambió mi vida, porque un servidor, soy empresario turistero desde hace más de 15 años y uno de los sectores más golpeados por la pandemia fue el sector turístico. Cuando se cae todo el trabajo de turismo, pues me veo en la necesidad de activarme en otros rubros como muchos, ¿verdad? Lo hicimos. Empresarios, hay que buscarle por no, claro. Hubo mucha creación de empresarios porque empezaron a vender de todo, empezaron a suplir sus faltas de ingresos. Pues yo fui uno de ellos, entonces yo busco trabajar y lo primero que hago es implementar una pequeña empresa de remodelación con mis choferes de turismo, con mis guías y estuvimos trabajando algunos meses ahí hasta que vi que no iba a ser posible salir con los compromisos de un servidor. Entonces solicito entrar al Tren Maya a través de Catem, pero como gerente administrativo. O sea, yo no entré como sindicalista. Yo entro como gerente operativo, perdón, administrativo, se me da la oportunidad y gracias a Dios creo que desarrollé una capacidad que al Comité Ejecutivo Nacional le pareció muy óptima, muy buena, de muy buenos resultados, sobre todo de transparencia, Abraham. Es un tema que yo puedo decir con mucho orgullo, lo puedo decir de frente a quien sea, no debemos nada, nunca le tocamos dinero a nadie. Fui auditado por Fonatur, fui auditado muchas veces durante mi periodo de gerente y gracias a Dios nunca faltó un solo peso. Felicito. La verdad es que, al contrario, yo creo que dejé de ser del agrado de algunas personas porque peleaba por mi gremio, por los camioneros. Totalmente. Sí, cuando empezamos traíamos una tarifa de 7,350. Bueno, 7 pesos es el primer kilómetro cuando arrancas y 350 todos los demás. Pero en ese entonces, pues, estábamos abriendo todavía las brechas y estaban muy cortitos los tramos. Entonces, cada vuelta significaba 300 pesos y la gente no salía, pero ni con el arranque, ¿verdad? Totalmente. Entonces, yo me acuerdo que yo me metía, me volví un poquito travieso porque empecé a demostrar partes del sindicalismo que no eran mi competitividad. O sea, yo no era el secretario general en ese momento para defender a los trabajadores, pero como gerente me veía yo en la necesidad porque ellos no salían y la obra no avanzaba. Entonces, tuve que meterme a cerrar bancos. Bueno, fue una historia muy padre y logramos a través del ya no secretario, digo, director de Fonatur, que en ese momento estaba, logramos el aumento tan esperado del 35%. La tarifa brincó de 7,350 a 8,5. Y ya con eso, hasta hoy, pudieron todos los rubros. O sea, no solamente CATEM, entró CTM, entró CROC, entró todas las confederaciones a trabajar y es que pudimos estar hoy al 90% ya, al menos del tramo 3 y el tramo 4 en terminación. Muy, muy bueno. Excelentes noticias. Bueno, pues el día de hoy tuvimos el honor de estar con Manuel Peniche Marenco. José Manuel Peniche Marenco, que él es secretario de Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM. ¿Con qué te gustaría despedirte en esta entrevista? Pues mira, decirle a la gente que es un proyecto muy especial, que lo esperemos de verdad, que en diciembre lo vamos a estar entregando. Dio la palabra al presidente y yo la ratifico. Lo vamos a entregar. Va a llegar Santa Claus. Así es, vamos a subirnos al Tren Maya. Estás en tu casa y que sigan tus éxitos. Muchas gracias. Gracias.